Una de las preguntas es ¿por qué tiembla? ¿Por qué tiembla en Michoacán? Bueno, Michoacán es una zona sísmica muy activa. Debemos recordar que tenemos un choque de placas. Aquí, frente a las costas michoacanas, está chocando la placa de Cocos con la de Norteamérica. De hecho, la placa de Cocos está hundiendo debajo de la placa de Norteamérica. Esto es lo que genera principalmente los terremotos más grandes que hemos sentido, los que llamamos megaterremotos. Este es un proceso que va a seguir ocurriendo durante los próximos 100 millones de años. Entonces, debemos acostumbrarnos a vivir con los terremotos. Una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe es que el terremoto del 85, que dicen que es de la Ciudad de México, en México, a nivel internacional se le conoce como el terremoto de Michoacán, porque ocurrió en las costas de Michoacán el epicentro. De ahí se propagó hacia lo que es la Ciudad de México. Entonces, este tipo de fenómenos van a seguir ocurriendo y tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellos. Si queremos seguir aquí, lo que tenemos es las características del choque, cómo son los terremotos, las estimaciones de qué tamaño pueden ser. Ahorita estamos estudiando precisamente hacer simulaciones de cómo pueden propagarse terremotos hipotéticos grandes en todo el estado. Es un tema de investigación ahorita activo en INICIT. Lo trabajamos ahorita con el doctor Vázquez. Y sí estamos simulando terremotos fuertes en todo el estado de Michoacán. Es parte del trabajo que tenemos como investigación activa en estos momentos. Lo primero es evaluar el peligro y el riesgo sísmicos. Sí, una buena noticia es, por ejemplo, que Michoacán va a ser el estado mejor microzonificado de todo el país. Tenemos datos para analizar las 11 principales ciudades de Michoacán. Y esto es básicamente entender, dentro de estas ciudades principales, cómo se mueve el suelo, cuáles son las zonas vulnerables y cómo podemos estimar cuál es el sacudimiento del piso máximo en las partes específicas de estas ciudades. Este también es otro tema de investigación que tenemos activo en INICIT. ¡Gracias!